hola bueno hola bueno cállate ya hola revert pues maníacos pues aquí en jugar mes un juego divertido que ya hemos analizado en su versión de bueno que pesado en su versión de psv r2 y después y ahora lo vamos a ver en su versión de psv r un juego divertido que bueno vamos a vamos a abrir el cofre este porque no veas tú qué pesadez ahora ya cogemos el relojito bueno se ve los gráficos muy bien está en castellano cogemos la pistola igual de bien que en las otras versiones los colores la verdad que se ven muy bien también me ha llamado mucho la atención eso y el juego pues aquí tenemos el diorama que ya conocemos y consiste un juego yo creo que para más bien para niños que consiste en insuperate una serie de pruebas en este mundo de fantasía aquí en el libro nos explican todo lo que hay que saber nos van contando la historia los dioramas están muy bien hechos y también el efecto 3d de estos dibujos y lógicamente se beneficia de la nitidez extra por ejemplo estoy viendo la máquina de allí con una nitidez impresionante se aprovecha la nitidez propia de lo que es la psv r lógicamente se ve todo muy muy nítido muy bien los colores la colorimetría está muy chula también y y el juego para niños bastante divertido a mí la verdad que de vez en cuando me gusta jugar porque es bastante cachondo el juego va también muy fluido por cierto pues esos son minijuegos para los niños y demás para pasar un rato divertido con unos gráficos también muy cartoon muy divertidos allá vamos otro minijuego a y a 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 o yo estoy muy tonte o eso yo no lo recordaba tan difícil, le han subido la dificultad la nitidez se nota un montón porque ahora por ejemplo estoy viendo la cueva y lo veo todo con una nitidez impresionante vamos, se nota una barbaridad esto antes no era tan difícil y 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 joder, me está dando una paliza joder, no me he recordado que yo he hecho tan difícil venga, ya está a punto de caer, maldito a tomar viento bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Revercues Maníacos pues como veis, un juego que está diseñado para los más jovencitos de la familia para que se adentren en el maravilloso mundo de la VR a mí me parece un juego, en todas las versiones lo he dicho que es muy divertido, incluso para adultos pero que se nota que está diseñado para los más pequeños del hogar y bueno, pues son minijuegos divertidos en los que vas avanzando en una pequeña narrativa hay muchos niveles por delante con lo cual hay diversión para jugar en familia, etc así que os lo recomiendo y en PC, pues concretamente es de las mejores versiones del juego sobre todo por la nitidez extra que trae por la colorimetría que también está muy chula que no tiene nada que envidiar a PC VR 2, por ejemplo y bueno, pues en general en cuanto a lo que es el juego en sí pues como todas las versiones anteriores por mí son recomendables así que si tenéis jovencitos en vuestra familia si queréis adentrarlos de forma divertida en el mundo de la VR pues este es un juego ideal Sugar Mesh en este caso hemos visto la versión de PC VR nos vemos pronto que paséis muy buen día chao, 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 chao chao, 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 chao chao, 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 chao chao, 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 chao chao, 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 chao Gracias.